Esta ocasión nos sumamos a un llamado ciudadano de Andy que nos invita a recorrer las pozas de Rinconada y sobre todo a hacer una limpieza a esta área que en un video anterior yo les mostré la belleza que se esconde muy cerca de Rinconada entre los límites de Puente Nacional, Apazapan y el municipio de Emiliano Zapata. El día de hoy nos vamos a sumar a recolectar la basura y a limpiar esa área y sobre todo a invitarlos a mantenerlas limpias. Vamos, vamos a iniciar. Hice un llamado por vía Facebook, dije hay mucha basura donde yo vivo y siempre presumo, presumo estas hermosas maravillas que la naturaleza nos da pero siempre que vengo veo mucho más basura. Entonces dije vamos a hacer un llamado a la comunidad de Rinconada y sus alrededores para ver si se suman a este proyecto de conservar estas áreas verdes. La naturaleza es un espacio para todo tipo de personas no mide ni clases sociales, no mide ni religiones ni nada simplemente somos parte de la naturaleza entonces yo hago el llamado a todo tipo de persona que esté interesado en conservar en apreciar y en descubrir qué es lo que tienen a su alrededor las interacciones humanas con la naturaleza en los últimos años han sido decayentes ya que no sabemos apreciar lo que tenemos a nuestros lados entonces yo invito a todo tipo de personas sean mayores, sean de edades muy tempranas o sean niños a que participen en estos movimientos. Este es el resultado de una pequeña pero muy importante acción en la que queda demostrado que sumando esfuerzos podemos eliminar la basura que invade nuestras áreas naturales. La invitación es vivir de lo que nos ofrece nuestro bello estado y conservar cada espacio libre de basura. Fue muy bonito encontrar a niños fuimos alrededor de 10 personas y la mayoría eran niños y dije que padre que a lo mejor a las personas grandes no le interese tanto tengan cosas que hacer pero estos niños que son la nueva generación que son las nuevas personas que van a cuidar estos espacios pudieron venir y ayudarnos bastante y nosotros disfrutamos de estas aguas ¿por qué no cuidarlas? Disfruten las fosas de rinconada y mantenganlas limpias Gustavo Velázquez Vive Veracruz I'm just a freak